ZOMBIE APOCALYPSE Pero bueno es que esta configuración la verdad es que me ha salido de escándalo lo tengo que decir porque tanto si eres un jugador de Rusia o como de medias distancias ya te digo que es que esta Rusia 29 es súper completa te va a encantar te lo aseguro pero antes de ver la configuración de esta arma os quiero decir a los que no lo sepáis de que estamos haciendo un sorteo en el canal abajo en la descripción os voy a dejar el link del vídeo en donde explico todo lo relacionado con el sorteo para que podáis participar de acuerdo Y entonces pues bueno lo dicho abajo os voy a dejar en la descripción el link y vamos a pasarnos por el armero para que veáis este pedazo de Rus que os lo digo si la probáis os va a encantar vamos para el armero Vale compi ya estamos en el armero con nuestra Rus 79 fijarse en las estadísticas en la precisión y el control vale he buscado tener máxima precisión y control porque bueno la precisión es para el control de retroceso lateral y control para el control de retroceso vertical Entonces la idea era ser un subfusil vamos a reventar de cerca y la Rus es un arma que de por si es un subfusil muy estable y con esta precisión y este control en medias distancias incluso en largas distancias os aseguro que esta arma va de escándalo o sea que probarla Vamos a empezar por la culata que le vamos a poner sin culata aquí vamos a buscar máxima velocidad a la hora de apuntar con la mira y máxima velocidad de movimiento Luego láser táctico o WC vamos a buscar lo mismo bueno básicamente máxima velocidad a la hora de apuntar con la mira y precisión y dispersión de las balas a la puntal con la mira Luego en el acople le vamos a poner el front-end de Ranger vale para conseguir más control de retroceso vertical y precisión de dispersión de las balas Luego bueno ya lo sabéis hace un subfusil pues las balas pues escasean un poquito sobre todo cuando nos encontramos con dos enemigos así que le vamos a poner un cargador ampliado de 38 balas Y luego en la empuñada trasera bueno normalmente como soy muy jugador de rusheador me gusta ponerle la de punteado pero bueno como vamos a buscar aquí pues en medias distancias incluso en largas asesinar a todos los que nos encontremos Vamos a poner la de engomado que va a ir súper bien ya os digo esta RU79 la verdad que es una maravilla va de escándalo así que os aconsejo que la probéis Porque si sois tanto jugadores como de rusheo como de medias distancias os aseguro de que os va a encantar joder me estoy atragantando Así que compis si no estáis suscrito al canal y os gustan este tipo de vídeos pues por favor suscribirse activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos Y bueno os voy a dejar una partidita en ranker vale que ya estamos en maestro creo que casi 3 vale no hay mucho tiempo para jugar pero al final llegaremos a leyenda Así que os dejo un trocito de esta partida de ranker de acuerdo para que veáis como va el arma y lo que siempre os digo compis disfruta que esto es un juego Y nos vemos en la próxima chao chao Y nos vemos en esta partida, la segunda partida si tenemos a susацию Sí Y te doy uyuyos Y nos vemos en la hormiga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!